Ya hablando del cine, no estén de acuerdo, pero en la mayoría de los casos que una película se vuelve todo un éxito en taquilla o en las premiaciones, siempre hay una escena que pasará a la historia, pues a lo mejor fue clave en el desenlace de la historia o por la actuación de sus protagonistas. Les voy a hablar de una escena que a mí marcó mi niñez inicio de adolescencia. Ya quizá estoy hablando de la película de Bajos Instintos con Sharon Stone, que además de que fue todo un boom para su época, tiene en su script una de las escenas más famosas en la historia del cine, que me imagino estamos hablando del cruzado de piernas, que hay una anécdota alrededor y es que el director Paul Verhoeven no le había avisado a Sharon Stone O sea, ella tenía, ella y Paul Verhoeven. ¿Y era verdad que no tenía calzones? Sí, Paul Verhoeven le dijo, no, no, va a estar sombreado y no se va a ver absolutamente nada. Y que en el estreno, en la premiere, que ve la película Sharon Stone, cachetea a Paul Verhoeven al darse cuenta, pues que cuál sombra, se ve absolutamente todo. Seguro yo no se ve todo. No, ¿cómo no? O sea, se ve negro para allá adentro. A ver, no, momento. Es una escena que marcó mi adolescencia. Yo la vi cuadro por cuadro 25 mil veces. Sí, sí, sí. Y sí se ve, cómo no. Ah, claro, espérate, si la ves cuadro por cuadro, sí. Vamos a ver la historia, vamos a ver la historia. Estrenada en 1992, la cinta Bajos Instintos, estelizada por Sharon Stone y Michael Douglas, fue dirigida por Paul Verhoeven, con el paso de los años se ha convertido en un referente del cine internacional, además de que posee una de las secuencias más pausadas en la historia de la cinematografía mundial, el mítico cruce de piernas de Catherine Trammell durante el interrogatorio. Esta escena fue punto de discusión por parte de la actriz y el director, ya que la primera refiere que el segundo jamás le habló con honestidad hasta el momento en que se estaba filmando, hecho que refutó radicalmente Verhoeven. Stone señaló durante una entrevista que el director le pidió retirarse la ropa interior que portaba de color blanca, ya que creaba un reflejo en la lente de la cámara y que sería editada con una sombra gris, algo que jamás sucedió. El filme recaudó la nada despreciable cifra de poco más de 350 millones de dólares a nivel mundial. En mayo del 2019, la actriz realizó una serie de fotografías para la revista Vogue, en la cual con 61 años de edad recreó tan polémica escena, con la diferencia de que en esta ocasión portó ropa interior negra. Con información de Manuela Yala Hobbs, Blabla Show. Mira, Claudio, como tú la viste cuadro por cuadro, yo te voy a creer, pero ahora dime una cosa, en esa época se usaba el Bush, o sea, tú me vas a decir que hasta depiladita la tenía. Mira, yo te puedo decir que cuando la vean, me van a dar la razón, pues obvio se ve todo, no sé el trineado de la Sharon Stone, pero se veía todo muy bonito. Y te dan ganas de volver a ver esa película. Claro. Y que no, qué joya, verdaderamente, Michael Douglas y Sharon Stone es su mejor momento. Michael Douglas, después de esa película, tiene que ir a terapia sexual, porque dice que esa película lo enferma y que está buscando sexo a todas horas, tuvo que ir a terapia acabando Bajos Instintos. Oh, my God, fuertes declaraciones. Oh, my God, fuertes declaraciones.